Le pinté un 4 al Coyote y me fui para la sierra El Coyote era un bandido nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo le gustó mi marielena Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra, me encaré con el Coyote Y abrazando a María Elena, le dije ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada, nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era Coyote, se le volvió de repente Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente Coyote, Coyote altivo Que no respetaste amores Podiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones Coyote, Coyote altivo